La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua oficializó este martes la muerte de Orlando Castillo, director de Telcor. Murillo en su acostumbrada locución no detalló la causa de muerte del funcionario. En Masaya, a Orlando Castillo, director de Telcor también, a todos ellos, con la fortaleza de la revolución, vivimos su legado. Es nuestra revolución que nos hace fuertes a todos cada día. Y cuando hermanos tan caracterizados, como cada uno de ellos, hacen el tránsito a otro plano de vida, queda su legado, su valentía. Y sobre todo ese amor con el que sirvieron en todo momento al pueblo nicaragüense. El funcionario fue sancionado por Estados Unidos en junio del año pasado por su participación en la represión y censura a medios independientes desde abril del 2018. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.